Sí, la Procuraduría dice que son 14 el número de denuncias que estarían presentándose para tal efecto. Vamos a hacer contacto directo con el Procurador de Justicia del Estado, el abogado Héctor Cabrera Rivero. Lo tenemos ya en la línea telefónica para platicar sobre este y otros casos. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias por aceptar la llamada telefónica. ¿Cómo va este asunto de Cecilia Flores Sargáez? ¿Cuántas denuncias más hay después de escuchar hoy la segunda, la de Bernardo Miel y Terán? Bueno, denuncias tenemos 14 en total, más una denuncia en donde se acusa a una de sus hermanas. Y de estas denuncias, tres han sido consignadas ya a los juzgados. La primera que se conoció que dio origen a su detención. Y hay otras dos que ya están en los juzgados. En una de ellas hoy ya declaró Cecilia su fase de declaración. Y se reservó el derecho de acuerdo al 20 constitucional. Y además pidió la ampliación del término para resolver su situación jurídica. Y hay otra que ya está en otro de los juzgados del fuero común para que también se desarrolle de acuerdo al procedimiento. ¿Tienen los nombres de los denunciantes o eso se los reserva el mismo juez? No, 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 no tenemos, nosotros tenemos los nombres de los denunciantes. En este caso de la denuncia que se presentó hace unas horas y que ya fue llamada a declarar a la rejilla, es acusada por el señor Bernardo Miel y la del juzgado primero es acusada por el señor Israel Cruz. ¿Por el señor quién, perdón? Israel Cruz. Israel Cruz es el otro, es la tercera sería, ¿no? Es la tercera. La tercera, ¿cuál es la situación jurídica actual de Cecilia Flores? Bueno, la situación jurídica actual todavía no se define, ella está detenida con base a la orden de aprehensión guiada por el juez texto, que fue la inicial que conocimos todos, y como pidió el término, pidió la ampliación del término para resolver su situación jurídica, que se debe de vencer el próximo jueves, es ahí donde se le va a definir ya su situación jurídica, si se le decreta la formal y segura prisión, o la falta de elementos para procesarla por esa acusación de Walter Lupke. Y en los otros expedientes, como en el caso de hoy, que también pidió la ampliación, pues estaría resolviéndose hasta el próximo martes, y así sucesivamente correrán los términos de acuerdo al momento de la presentación, en su declaración. De las otras denuncias, de las 14 que ustedes mencionaban, ¿también están dispuestos a acudir los denunciantes? En las otras denuncias que nosotros tenemos en la fase de averiguación previa, estamos integrando algunas otras. Acabe de hacer mención que hay otras donde notamos falta de interés de algunos denunciantes, habido a cuenta de que sólo promovieron la querella inicial, y no han presentado más datos, más pruebas para aportar, y que nosotros deshoguemos en la parte de averiguación, estas pues dilatarán más tiempo en integrarse. Hay otras que sí ya están avanzadas, y que en los próximos días estarán siendo consignadas a los juzgados. O sea, los careos prácticamente apenas comienzan, podríamos decir, ¿no? Claro, nada más que eso ya es parte del procedimiento en juzgado, y los momentos, eso los determina por la parte del ofrecimiento de pruebas, por parte de los abogados de la acusada, y por parte del juez en los momentos que determine para que se lleven a cabo y se desahoguen estas pruebas. Ahora, abogado, ¿qué noticia nos tiene del otro detenido, de Francisco Carabeo, Ávila Carabeo, el de Mex Forest, y el caso de los sacerdotes, presuntamente que pues entraron a meter dólares a las inversiones? Mira, José Luis, en el caso del señor Ávila Carabeo, que está hoy detenido por una acusación diversa, un delito diverso, al presunto fraude por el que ha sido querellado por más de 70 personas, en más de 70 averiguaciones que tenemos hoy, se están integrando, estamos analizando que por la conducta que tiene manifestada en cada una de las denuncias querellas presentadas, correspondería en todo caso integrarle una sola, consolidarle una sola, es decir, hacer este cúmulo de averiguaciones y presentarlas en un solo tomo al juzgado, y en tanto se da esto, pues el señor, hasta donde sabemos, hasta donde tenemos conocimiento, está preso por un delito grave del cual se le acusó, y no tiene libertad bajo caución. Por lo que toca al tema de los sacerdotes, hasta el día de hoy nosotros no tenemos ninguna denuncia, ninguna querella que haga referencia a que alguno de los querellantes es sacerdote o ministro de algún culto religioso. ¿Cómo a cuánto asciende el monto de esto de Mexford, más o menos? Más o menos estamos hablando de cantidades cercanas a los 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Él se encuentra en casa de resguardo mientras también se ventila su asunto allá en los juzgados. Así es, que se está ventilando por un delito diverso a estas denuncias o querellas por fraude. Y bueno, por paquetes se presentaría, al menos es lo que están ustedes tratando de integrar por ahora. Pues, abogado, muchas gracias por recibirnos la llamada telefónica, y ojalá podamos tener acceso constante a esta información para que la sociedad esté bien enterada de lo que hace la Procuraduría en estos dos casos particularmente. ¿Cómo no, José Luis, para servirte? Buenas tardes. Le envío un saludo y muchas gracias. Es Héctor Cabrera Rivero, abogado. Él es el Procurador General de Justicia del Estado de Yucatán. Caso Cecilia Flores. Caso Mexford, que también escuchábamos asciende a más de 5 millones de dólares. Se habla de 4 o 5 sacerdotes que también habrían puesto 100 mil, 200 mil, un millón de dólares, según se ha dicho, se ha publicado. Y es lo que vamos a enterarnos más adelante cuando hablemos con el Padre Herrera, él es el vocero del Arquidiócesis, para que nos dé cuenta acerca de esto y de otras cosas más. ¿Le parece? Vamos a una pausa breve y regresamos.